Ven, siéntate mamá, me arrugaste el pecho y ven, siéntate mamá, voy a contarte una cosa que nadie se va a encontrar. Toma tu mujer que yo tuve, yo ya porque me arruinó, porque con el mío dinero, cuando es un pobre sin ti. Toma tu mujer que yo tuve, yo ya porque me arruinó, porque con el mío dinero, cuando es un pobre sin ti. Toma tu mujer que yo tuve, yo ya porque me arruinó, porque con el mío dinero, cuando es un pobre sin ti. Toma tu mujer que yo tuve, yo ya porque me arruinó, porque con el mío dinero, cuando es un pobre sin ti. Hay que ser piro no vengo, a ese piro te mató, a ese piro te mató. Si la vida como quiera es un velorio Willy Goss es la letrista La de J.L. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!